Música Cuentan las expresiones orales que si la ofrenda es de agrado de nuestros difuntos, el día será soleado, mientras que si no está de acuerdo con nosotros o guarda algún resentimiento, el día será lluvioso y hará bastante frío. De otro lado debemos informarles que la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco en los próximos meses hará entrega de importantes obras de restauración y puesta en valor, invirtiendo para ellos los dineros directamente recaudados. El patrimonio material, inmaterial y los paisajes culturales concentran buena parte de la memoria de la nación. Es nuestra herencia visible y se constituye en el legado simbólico más importante de la historia peruana. El patrimonio sirve para construir un sentido del pasado y para la formación de nuevos ciudadanos. Se trata de un potente recurso identitario, cuyos usos y significados deben ser gestionados de una manera transparente y democrática. El Estado, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, asume la responsabilidad de defender el patrimonio como un activo social que debe protegerse, que es irreemplazable y cuya gestión adecuada genera beneficios a la ciudadanía. Tanto el patrimonio material como el inmaterial y el paisajístico han demostrado que puede constituir sólidos ejes para el desarrollo local, regional y nacional. El patrimonio tiene un valor histórico, un valor simbólico y un valor de uso. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco promueve de manera consecuente su conservación, puesta en valor, investigación y difusión. En este sentido, se tiene previsto la entrega de cinco importantes obras para este fin de año, obras que traducen la firme convicción de trabajar por la cultura material e inmaterial de nuestra nación. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco para el presente año tiene la entrega de cinco obras. Una de ellas es la obra de un museo, otra es una obra arqueológica y tres obras de carácter histórico, artístico o religioso. Una de las obras más alejadas, donde nuestro capital humano desempeña eficientemente sus labores, es el Templo de San Juan Bautista de Quiñota en la provincia de Chumbivilcas. En la provincia de Santo Tomás, Chumbivilcas, en el distrito de Quiñota, tenemos para este año previsto la entrega del Templo San Juan Bautista de Quiñota. Las características generales del Templo San Juan Bautista de Quiñota corresponden a una tecnología tradicional andina y corresponden a la época de transición de lo que es la tecnología inca a la colonia, la conquista de la colonia. Entonces, corresponde a los años entre 1600 y 1650 del siglo XVI. Otra obra de amplia cobertura es el Templo de San Salvador del Mundo, en la provincia de Calca. Bueno, esta obra histórico-artístico-religiosa del Patrón San Salvador del Mundo, que queda ubicado en el distrito de San Salvador, provincia de Calca, se vienen detallando ya los últimos aspectos técnicos para ser entregado a partir de la segunda quincena también del mes de diciembre del presente año, tomando en consideración que la magnitud de este monumento histórico-artístico es de gran envergadura. Esta obra viene siendo intervenida por un equipo multidisciplinario de profesionales, técnicos y obreros que trabajan incansablemente para el beneficio de nuestro patrimonio cultural. En la alejada región de Ayacucho, transponiendo imponentes montañas y profundas quebradas, los trabajadores de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco imprimen el sello cusqueño en la restauración de la obra del Patrimonio Monumental del Templo de San Juan Bautista de Colta. Entonces se ha liberado y se ha restituido con lo que es el pan de oro y pan de plata, ya está conservado al 100% en su totalidad. Yo soy el Chorrito, Chorrito Corrillera, hijo del Sarasara. Yo soy el Chorrito, Chorrito Corrillera, hijo del Sarasara. De Colta, Maracusco. Tenemos previsto la entrega de la restauración de la obra San Juan Bautista de Colta, que esta obra queda en el distrito del Pau Cardo del Sarasara, en la región de Ayacucho. Esta obra está en los procesos finales de conclusión de los trabajos para que sea entregada a toda la población de Ayacucho. Por esa altura donde lo conozco muerda y la miguña es correr. Por esa altura donde lo conozco muerda y la miguña es correr. En la percepción colectiva cusqueña, la connotación del legado patrimonial trasciende el hecho histórico y material y se proyecta la pertenencia y sacralidad. En la provincia de Urbamba, en el sector de Pachar, a pocos metros de la comunidad campesina de Socma, se encuentra el conjunto arqueológico de Perolnillo, o Racaipata, adornada por una enorme y perfilada catarata que atrae a turistas nacionales y extranjeros. Las construcciones, el tipo de arquitectura nos determina que es de la época inca. Está justamente construido en un espalón rocoso, que está justo en el paso del camino prehispánico que baja desde Huata hacia Ollantitamu, hacia Chocán exactamente. Todo esto nos hace indicar que esto fue un sitio administrativo y de control, de acceso para Ollantitamu. Es un privilegio para nosotros convivir con el patrimonio y ser parte de él. El Cusco, ombligo del mundo, no termina de sorprendernos con su historia y que mediante la arqueología nos demuestra cómo haya podido ser nuestra civilización en el pasado. Investigaciones que arrojan sorprendentes descubrimientos y que alumbran el conocimiento de propios y extraños. Por ello se viene ejecutando una importante obra en el corazón de nuestra tierra. Se trata de la intervención del sitio arqueológico de Cotacalli, en el distrito de San Sebastián, y la intervención del tramo Jaucaipata y Iscuchaca de la gran red de caminos del Kapajñán. Cotacalli, en el distrito de San Sebastián, Mori te rufa mirar til pata Akhliakum imwa mohya yus pata Mori te rufa mirar til pata Ya kraru nata takhya makuti Ya ki taktaknu wa jengu nawa Ya kraru nata takhya makuti Ya ki taktaknu wa jengu nawa Kurku kalpacha chakini katu Wilka hatish kalpapitia Kurku kalpacha chakini katu Wilka hatish kalpapitia 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 Como parte de las responsabilidades que venimos desempeñando están las visitas de seguimiento a los proyectos de inversión pública que viene ejecutando bajo responsabilidad el área funcional de obras. Es así que se ha hecho una visita a dos obras muy importantes, una de carácter arqueológico que es una obra emblemática para el Ministerio de Cultura como es la obra de Cotacalli en la cual se han hecho descubrimientos muy importantes a través de la residencia que la viene desarrollando la arqueóloga Amelia Pérez Trujillo, de la cual se va a tener muy buenos resultados en lo que corresponde a los objetivos logrados en el presente año de acuerdo a la programación. Y la otra obra que se le viene haciendo un seguimiento permanente es a una obra que le corresponde al Caparñán, pero que está ejecutada por el área funcional de obras. Es la obra Jaucaipata y Xuxaca. Este es un camino muy importante, es el camino hacia el Chinchaysuyo. Entonces, esta obra, de acuerdo a las características que tiene y la restauración impuesta en valor de este camino prehispánico, hace pues de que se tenga que darle todo el apoyo necesario para que la población del Cusco pueda visitarla. En forma general, todo el pueblo que nos permita hacer que conozcan y disfruten de aquel legado histórico que nos han dejado nuestros antepasados. Es importante que la población en general del Cusco conozca la labor que viene desempeñando la Dirección Desconcentrada de Cultura a través de la oficina de obras. Con el manejo de los proyectos de inversión pública que en el presente año se está desarrollando, tanto en las obras de conclusión como en las obras de continuidad. Y esto nos permite hacer de que este trabajo, a través de profesionales comprometidos con el patrimonio, que tienen muchísima experiencia, nos permite hacer que estas obras sean de gran calidad en cuanto al tratamiento de la intervención restaurativa. Asimismo, informar que de acuerdo a la programación correspondiente al presente año se tienen pues a la fecha 22 monumentos histórico-artísticos, arqueológicos y obras del Capacñán que venimos ejecutando por el área funcional de obras, lo cual en el presente año tiene un gran avance, un gran porcentaje, tanto en la parte de intervención de carácter físico como en la parte de gasto financiero, que se verá reflejado seguramente al 31 de diciembre del presente año. De esta manera, nos comprometemos a consolidar el patrimonio cultural y propiciamos el ansiado desarrollo, integrando nuevos valores a nuestro patrimonio milenario.